En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu hagamos un esfuerzo, recojámonos, dejando un poco de lado nuestras actividades, nuestras distanciones, para sentirnos de corazón unidos a tantas hermanas y hermanos que festejan hoy también como cada domingo de un modo especial la resurrección del Señor, el Señor que vive en nosotros, que va realizando su historia de salvación. Amén. 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 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres bueno, Señor y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues sólo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y dealtad lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su cama. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió. De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en cabillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era hermoso salir en primavera y mirar el verdor de los campos de trigo, todo verde, todo hermoso. Pero un tiempo después había campos que se ensuciaban. Tiene malezas. Hay muchos tipos de malezas. La venilla, los ciapes, las bayuecas, la corriguela, la cebadilla, la enredadera. Y está sobre todo la cizaña o falso trigo, que cuesta primero diferenciarla, pero que luego es tan perjudicial porque en sus granos aparecen unos hongos venenosos que intoxican y matan. Aunque los apóstoles eran de la orilla del mar, entendían de pesca, pero también conocían esto, y por eso Jesús lo usa como enseñanza. Señor, si sembramos la semilla buena que nos dio, ¿por qué hay cizaña? Jesús responde, porque hay un enemigo que hace maldad. ¿Quiere que la arranquemos? Tengan paciencia, ya llegará el día de la verdad, el día de la cosecha. Igual que los israelitas, igual que aquellas comunidades primeras que recibían este Evangelio, nosotros estamos hoy ante el altar. Señor, si hemos sembrado la buena semilla, si hemos proclamado la Santa Palabra en Chile, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué aparece la maleza en nuestra comunidad cristiana? ¿Por qué hay maldad en la Iglesia? Si todos somos chilenos y decimos amar a Chile, ¿por qué unos destruyen lo que otros construimos? Jesús ha sido claro y severo, previniéndonos de la tentación de ver la paja en el ojo ajeno, mientras nosotros llevábamos una viga en el nuestro. ¿De tanto juzgar y condenar defectos y pecados ajenos, mientras nosotros...? Pero igual la pregunta está ahí y Jesús nos enseña que hay otro, otro que hace el mal, que siembran la cizaña. Y Jesús nos enseña que debemos respetar los tiempos de Dios. ¿Cuántas veces en la Iglesia llegaron los justicieros, los que creen que deben arrancar la cizaña? San Francisco de Asís nos insistía a los frailes. Para esto hemos sido llamados, para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados. Pues muchos que parecen ser miembros del diablo, llegarán todavía a ser discípulos de Cristo. Nosotros los cristianos no nos movemos por porcentajes de encuestas o números, el Evangelio nos enseña otra dinámica. Los colmaste de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. La misa siempre es reafirmación de nuestra fe, y la fe del creyente la hemos leído en el Libro de la Sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo. Puesto que eres justo, todo lo gobiernas con justicia. Como eres dueño de todos, de todos tienes compasión. Precisamente porque dispones de tan gran poder, juzgas con bondad y nos gobiernas con gran misericordia. Porque puedes usar de tu poder en el momento que quieras. Enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres. El justo debe ser amigo de los hombres. ¿Hay alguno más justo que Jesucristo? Entonces, ¿hay alguno más amigo del hombre, más amigo nuestro que Jesucristo? Por eso Jesucristo me lleva a la verdad. Por eso me invita a buscar la liberación, a convertirme. No es buen médico el que sonríe y deja al enfermo regirse por sus caprichos, sino el que ayuda a controlarse camino de sanación. No es mi amigo, no es amigo, no es amigo de los hombres el que los confunde y engaña, el que los trata injustamente. Ni es amigo el que los envenena y esclaviza con la droga, con el alcohol, con el dinero. Ninguno de nosotros es malo del todo, pero tampoco ninguno de nosotros es santidad total. Tenemos luces y sombras, virtudes y pecados. El fariseo encontró fácilmente la maleza. Ese que está ahí atrás, ese publicano, es cizaña. Debió preguntarse, ¿soy yo trigo bueno o soy cizaña? O si se quiere, si yo soy como un campo, ¿qué parte está creciendo en mí de trigo bueno y qué parte tengo de maleza? Porque el mismo San Pablo reconocía, aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero y en cambio practico el mal que no quiero. ¿Cuántos buenos propósitos en este tiempo de convivencia más prolongada y cercana? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, voy a ser bueno, voy a ser amigo de verdad de estas personas que conviven conmigo? Y no lo hemos hecho. ¿Habrán tenido ganas de arrancarme como a la cizaña? ¿Cuánta paciencia han tenido conmigo y tienen conmigo? Gracias, Señor. Reconozco que estoy entre aquellos que no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo me ayuda hoy. Señor, hoy te pido paciencia. Paciencia para los demás y paciencia para mí. No esa paciencia que es dejar pasar todas las cosas, porque entonces no sería amigo de verdad. No los querría, igual que no quiere a un diabético que lo daña con dulces. Amar es decir sí y decir no cuando hay que decirlo, aunque duela. Opuestos son el trigo y la cizaña. Opuestos son el dueño que siembra la semilla buena y el enemigo que esparce la maleza. Es la verdad de nuestra vida, de nuestra comunidad cristiana, de Chile y del mundo. Al final, por sus frutos los conoceréis. Sabemos, Virgen María, fruto bueno y totalmente santo, que precisamente porque nuestro Dios tiene tanto poder, porque es todopoderoso, nos julga con serenidad y nos gobierna con gran indulgencia. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, justificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Y desde el día de venir a juzgar a los mismos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Nosotros no sabemos cómo orar propiamente. Que el Espíritu Santo exprese nuestra súplica por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Digamos, Señor, guárdanos en tu amor. Señor, guárdanos en tu amor. Roguemos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo celestino. Los presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, para que el Señor los asista siempre, con su sabiduría infinita, para que así sepan traducir en obras las enseñanzas de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Roguemos al Señor para que llene de su sabiduría a todos los que dirigen las naciones y los pueblos de todo el mundo. Para que su labor sea un servicio generoso hacia todos, especialmente a los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Roguemos al Señor por todos aquellos que ante la pandemia han decaído en su camino de fe, angustiados por las preocupaciones y dificultades materiales. Para que descubran la fortaleza que viene de lo alto, roguemos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Nosotros no sabemos cómo amar propiamente. Que el Espíritu Santo conceda a nuestras comunidades la unidad, aceptación y sentido de pertenencia. Roguemos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Oh Padre de bondad, danos la gracia de que el Espíritu Santo nos prepare con alegría para el día en que cosechen las semillas que tú has sembrado entre nosotros. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea el Señor, Dios del Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre Santo, con el sacrificio único de Cristo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y las santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel. Amén, para que los dones presentados en honor de tu nombre, sirvan para la salvación de todos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus bienes, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu vida, Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Celestino, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diágonos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios bueno y misericordioso, nos dirigimos con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, las palabras que el Espíritu, que sí sabe cómo debemos orar, pone en nuestros labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias 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 Oremos Padre, ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concede de apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que la Virgen María Bajo cuya protección colocamos a nuestros enfermos Proteja también a nuestras familias Que nos ayude a tenernos paciencia unos a otros A ir cultivando todo lo bueno que hay en los demás Oh María Tú resplandeces siempre en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Confiamos en ti, salud de los enfermos Que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tú, salvación del pueblo cristiano Sabes lo que necesitamos Y estamos seguros de que proveerás Para que como en cana de Galilea Pueda volver la alegría y la fiesta Después de este momento de prueba Ayúdanos madre del divino amor A conformarnos a la voluntad del Padre Y hacer lo que nos diga Jesús Que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos Y se ha cargado con nuestros dolores Para llevarnos a través de la cruz A la alegría de la resurrección A la alegría de la resurrección A la alegría de la bruja